¡Muy bien machina la muchachas! ¡Todos zapateados de noche! ¡Sobre, sobre, sobre! ¡Oigo más! ¡Aquí vas! ¡Pienso zapatearte! ¡Así me lo vale! ¡Gracias! ¡Eso, eso! ¡Sobre, sobres! ¡Sobre, sobres! ¡Y así se va en la lina más! ¡Aquí vas! ¡Aquí vas! ¡Aquí vas! ¡Aquí vas! ¡Aquí vas, a la gente que va a ir y a la derecha de ese bote! ¡Sobre, veninos! ¡Aquí vas, a la gente que está en la derecha! ¡Aquí vas! ¡Aquí vas! ¡Consentro a las piernas! ¡Consentro a las piernas! ¡Consentro a las piernas! ¡Emagina esa noche! ¡Vamos a ver qué va a ver mejor! ¡Si los hombres o los mujeres! ¡Vamos, hombres! ¡Abre con los equipos y vamos! ¡Abre con los equipos! ¡Ven! ¡Vamos a ver! ¡Abre con los equipos y vamos! ¡Ven! ¡Atrás! 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 ¡Adelante! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Eso es chidao! ¡Así se vea! ¡Y arriba los mujeres! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Y échale, compa, échale! ¡Inicio del roche! ¡Corriendo por los caminos! ¡Se branco una enchatera! ¡Voy una más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!